Con Sergio Ibarrabezo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar con todos vosotros. Cuéntenos, ¿por qué abandona Ciudadanos? Pues, Javier, he abandonado Ciudadanos porque el partido que yo vi nacer en Cataluña, pues ha abandonado todos sus principios, esos principios que hicieron de nuestro partido Ciudadanos un partido de crecimiento en toda España, que nació en Cataluña para frenar el independentismo, el nacionalismo y el populismo. ¿Qué ha pasado? Pues veo como en menos de 15 meses este partido que he colaborado desde hace más de 10 años, pues ha perdido toda la centralidad, todo el trabajo y todos los valores. Lo podemos ver en Cataluña, por ejemplo, donde pasamos de 36 diputados a simplemente tener 6. No solamente eso, la CUP está por encima de Ciudadanos, dejando al partido naranja, pues, en el penúltimo puesto del Parlamento. Yo, sinceramente, a mí esto me alarma muchísimo. No solamente eso, después de las elecciones catalanas, no se asumió ninguna responsabilidad y lo único que pudimos ver por parte de la Ejecutiva Nacional es continuar trabajando como se estaba haciendo hasta entonces, con una estrategia equivocada, que nos llevó al fracaso en Cataluña. No solamente eso, sino que en menos de 6 días ya, pues, Ciudadanos ha perdido dos gobiernos, el de Murcia y el de la Comunidad de Madrid. Cuando Ciudadanos, lo primero que decía es que quería dar estabilidad y también abogaba por dar una seguridad a todos los españoles. En este caso, la seguridad parecía que era poner una moción de censura en Murcia, cuando la propia presidenta Inés Arrimadas, solamente unos días atrás, se había comprometido a no llevar ninguna moción de censura porque ella lo catalogaba como una irresponsabilidad. Pues bueno, obviamente, después de ver todo esto y además, viendo que Toni Cantó en una Ejecutiva Nacional, pues, fue básicamente no escuchado, apartado, básicamente expulsado, entre comillas, pues, evidentemente me alarmó, pero es que me alarmó todavía más cuando vi que Ignacio Aguado, después de haber roto un gobierno en la Comunidad de Madrid, ha sido promocionado. Evidentemente, yo no puedo continuar en un partido que actúa de esta manera. ¿Le obligaron en su partido a firmar una moción de censura que no habían debatido previamente? Sí, así es. Don Javier, el Partido de Ciudadanos quiso presentar una moción de censura en la Comunidad de Madrid adicional a las que ya existían. Es decir, existían unas mociones de censura, como todos bien saben, de Partido Socialista y de Más Madrid el día 10 de marzo, cuando se rompió el gobierno de la Comunidad de Madrid. Desgraciadamente, Ciudadanos, pues, lo que hizo en respuesta a eso era formar otra moción de censura, esta vez impulsada por parte de Ciudadanos, donde se pedía al señor Aguado que fuera el cambio de este gobierno de Díaz Ayuso y de Ciudadanos. Bueno, aquí hay dos puntos que son fundamentales discutir. Primero, se nos presionó para firmar a algunos de los diputados, se nos presionó en su momento para que firmáramos esa moción de censura, que al final no se registró, pero que sí firmamos. No solamente eso, sino que además, pues, fue una moción de censura que no fue debatida ni en la dirección del grupo parlamentario, de la cual yo formaba parte, y no solamente eso, sino tampoco fue debatida entre los 26 diputados que formábamos, Ciudadanos. Sinceramente, ya no solamente las presiones que se nos hicieron a algunos de los diputados, por ejemplo, en mi caso, para que firmara esa moción de censura, sino que además es que no hubo ningún debate. Y ya, pues, el remate final sería que, bueno, pues, Ciudadanos, si hubiera prosperado esta moción de censura, si finalmente hubiera dado tiempo a registrar la moción de censura, lo que hubiera llevado es a Ignacio Guado a la presidencia de la Comunidad de Madrid, con el apoyo de Podemos, de Más Madrid y de PSOE. Por lo tanto, pues, la verdad, a mí lo que me ha parecido es más una estrategia para hacer al señor Guado presidente de la Comunidad de Madrid, nada más. ¿Cómo definiría usted la actitud de su jefe de filas, Ignacio Aguado, ante Isabel Díaz Ayuso? Pues, mire, yo estoy muy dolido con el cambio de rumbo que ha hecho Ciudadanos. Como decía al principio, esto no es un problema de cambio de estrategias solo, no es un cambio de acciones, no es un cambio de alianzas, es una pérdida de valores, esos valores fundamentales, principales y originales de Ciudadanos que actualmente, pues, se han perdido, se han dejado de lado y, en consecuencia, pues, el señor Aguado, en estos últimos días, de los que yo formaba parte de la formación naranja, pues, la realidad, me encontré con una actitud que yo no podía compartir. Lo hemos podido ver todos, yo no voy a reproducir los insultos que dio Ignacio Aguado a la presidenta Ayuso porque me parecen terribles. Creo que en política, pues, se puede ser duro, creo que yo he exhibido eso en muchas ocasiones, en su plató, en debates, en plenos, donde fuera consecuente hacerlo, pero jamás, bajo ningún concepto, he insultado a nadie. Creo que la centralidad política no conoce el insulto, el insulto está fuera, eso forma parte de una política típica de Pablo Iglesias y yo no he entrado en política o no entré en política para parecerme a Pablo Iglesias, sino para frenar a Pablo Iglesias. Y dígame, don Sergio Brabezo, ¿qué futuro le ve usted a su ya expartido a Ciudadanos? Pues, el futuro de Ciudadanos, la verdad que, pues, para mí lo tengo que decir. Hoy Ciudadanos ya no existe como tal. Existía un Ciudadanos hasta hace muy poquito que defendía unos valores y principios originales del equipo de Albert Rivera, de ese partido que llegó a ganar las elecciones en Cataluña, que agrupó al voto constitucionalista. Bueno, ese partido Ciudadanos ya no existe. Ahora es otra cosa, es otra cosa que tiene otros principios y valores, los cuales yo desconozco y no entiendo, y por lo tanto yo creo que se han cambiado unos estatutos que además, por ejemplo, a mi antigua compañera Lorena Roldán, la apartaron de la dirección y de la representación y la candidatura a las elecciones en la Generalitat, y sin ningún tipo de explicación, saltándose uno de los puntos fundamentales, que era hacer primarias. Mire, yo sinceramente creo que Ciudadanos como partido no existe, y por lo tanto creo que ahora hay que agrupar todo el voto en la formación que representaba esos valores de libertad. En este caso, antes era formado por Ciudadanos y Partido Popular, ahora es representado por Díaz Ayuso como presidenta en la Comunidad de Madrid. Antes eran dos personas, ahora es solo una. Yo por eso lo que le diría es que, y no me queda otra opción que hacer que votara a Isabel Díaz Ayuso para frenar lo que más me preocupa en la Comunidad de Madrid, es que literalmente puede ser Íñigo de Rejón consejero de universidades e Isa Serra puede ser consejera de educación. Esto no es un, bueno, pues una hipérbole, no es una exageración. No, es que esto puede pasar. Por lo tanto, yo diría que hoy por hoy Ciudadanos ya no existe, como partido con los principios fundamentales y ahora habrá que defender en Madrid y sinceramente yo en mi caso pues siento que tengo que votar obligatoriamente, especialmente después de todo lo que ha pasado a Isabel Díaz Ayuso para que se frene este gobierno del Sanchismo que lo único que puede hacer es arruinar a todos los madrileños y por ende a toda España. Don Sergio Brabezo, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Pues don Javier, muchas gracias. Ya se ve que puede contar conmigo cuando quiera y encantado. Hasta luego. Gracias, un saludo. Don César. Sí, es que lo que ha dicho...